Saben todos, Dios nos ha permitido venir a su campo de entrenamiento, pero ahora, amén, queda lo principal, lo que pudiéramos considerar, amén, aleluya, lo importante para poder sobrevivir. Para poder resistir a lo que el enemigo ha de hacernos enfrentar cuando vayamos de aquí para allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Amén. Nos hemos gozado, hemos sentido la presencia de Dios, pero no podemos negar el hecho de que la prueba, amén, las batallas, van a seguir. Por tanto, nosotros tenemos que, amén, aleluya, irnos con un pensamiento de que el que comenzó la obra en ti y en mí la va a terminar. ¿Cuánto no van a ese escrito, amén? Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso fue lo que el apóstol Pablo quiso decirle a Timoteo. Amén, en otra palabra, te aconsejo. Quiero amonestarte. Amén, en otra palabra, quiero concientizarte. Amén, alabado sea el nombre de Jesús. A que tú avives. Aleluya. A que tú avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tócale los hombres a tu hermano y dile, hay fuego en mí. Dígaselo, hay fuego, hay fuego, hay fuego. Hay fuego, hay fuego. Hay fuego, hay fuego. ¿Cuánto alaban, querido Jesús? A su nombre. Cuando nosotros entendemos de que hay fuego. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Que el fuego está. Entonces hay una tendencia. Aleluya, aleluya, que lo que no se atiende, lo que no se cuida, tiende, amén, aleluya, a apagarse. Pues entonces, ¿qué es lo que tengo yo que entender? Tengo que entender, vamos a comprender, aleluya, el concepto del fuego. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos nosotros a entender, alabado Dios, que Dios y el fuego son una misma sustancia. Es una misma sustancia. Dios y el fuego. En el principio, Dios, amén, aleluya, estuvo bajo el fuego. Y si usted busca la superficie, amén, aleluya, de la tierra, debajo de la tierra, bien profundo en la tierra, amén, lo que mantiene esta tierra en giración, es un fuego que hay científicamente comprobado. ¿Cuánto es el secreto de la gloria? Y lo que nos alumbra a nosotros es una gran bola de fuego llamada sol. Aleluya, entonces, amén, aleluya, la Biblia registra que, amén, cuando Satanás se llamaba Lucifer, dice que se paseaba entre las piedras de fuego. Entonces, estamos entendiendo, amén, la gran importancia de que yo, que tengo ese fuego, me vaya con ese fuego. Pero no es solamente de irme con ese fuego, sino de mantenerme en ese fuego. Levanta la mano a los cielos. Cuánto da para ese secreto de la gloria. Mantenerme en ese fuego. Y a mí mismo vamos, amén, aleluya, a romper, amén, aleluya, lo que es el fuego. Bueno, en el fuego, Dios, amén, aleluya, protegió a Israel en el desierto, amén, en columna de fuego. Por eso era que los ladrones, la fiera, no se acercan. Cuando los bosques se encienden en fuego, ustedes, amén, todo tipo de animales, de insectos y de todo tipo de bestias, amén, corriendo, alejándose del fuego. Alabado sea el nombre de Jesús. Huyendo del fuego. Mire qué cosa tan importante, que Dios le dice a los sacerdotes, amén, aleluya, que pondrían leña sobre el altar, cada mañana. Oiga, apunten eso ahí, cada mañana. Pondrían leña sobre el altar, y el fuego sobre el altar ardería, y no se apagaría. ¿Cuánto era para que el Cristo te apagara? Te buscaría a los sombras tú, hermano, y dile, el fuego que hay en ti, que no se apague, que no se apague. Aleluya. ¿Cuánto era para que el Cristo te apague? El fuego que hay en ti no se apague. Entonces, amén, miren qué cosa es. Dios penetra nuestra vida a través del fuego. Nuestro cuerpo contiene, amén, X por ciento de candela, de fuego, de electricidad. Por eso es que a veces tocamos cualquier cosa y nos da estar, porque nuestro cuerpo contiene ese fuego. Alabado sea el nombre de Jesús. Fuimos hechos por Dios, diseñado con Dios, con fuego. Alaba, ¿cuántas amas que se escritó? Entonces, miren qué cosa, aleluya, lo apagado, y lo que no tiene fuego, ¿qué hace? Se aleja del fuego. Pero el fuego atrae fuego. Aleluya, llama el fuego. Por eso es que nuestro Dios es fuego, aleluya, y nosotros nos acercamos a Dios porque tenemos el fuego de Dios y cuando nos acercamos a Dios teniendo fuego, aleluya, nos volvemos. Llama de fuego, levanta la mano a los cielos. Aleluya, entonces fuego, amén, es tipo de motivación, gloria a Dios, es tipo, amén, aleluya, de voluntad, es tipo de fuerza, estamos entendiendo, ya vemos por donde le digo, es tipo de fuerza, entonces, amén, Pablo le dice a Timoteo, despierta la fuerza, el ánimo, la voluntad que existe en ti, que ya estos elementos, tú los tienes, no tienes que pedirlos a Dios, están en ti, desde el día que tú viniste a Cristo, Dios puso esas motivaciones, Dios puso esa fuerza, Dios puso esos deseos, cuánto alaban a ese Cristo de la gloria, ay alma mía, alaba la gloria de Dios, en otra palabra, amén, aleluya, eso está dentro de ti, que tú tienes que hacer entonces, amén, aleluya, avivarlo, quiere decir despertarlo, quiere decir ponerlo en acción, quiere decir, amén, aleluya, motivar, quiere decir, motorizar, cuando uno enciende el motor, amén, aleluya, el motor empieza a movilizarse, y no puede estar tranquilo, cuánto alaban a ese Cristo de la gloria, levanta la mano del cielo, y di gloria, gloria al que vive, a su nombre, entonces, ahora, yo tengo que entender, bendecimos el nombre de Cristo Jesús, aleluya, que dentro de mí, aleluya, hay un mecanismo, alabado sea el nombre de Jesús, en el cual, yo tengo que aprender, a cómo manejarlo, tengo que aprender, a cómo manejarlo, a cómo tener control de él, a cómo, amén, aleluya, no dejar, amén, aleluya, que eso en mí se apague, por eso es que le dice, amén, el apóstol Pablo, a Timoteo, y le trae, amén, aleluya, a recuerdo, alabado sea el nombre de Jesús, en el verso 4, dice, deseándote verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo la memoria, la fe no fingida, aleluya, que hay en ti, la cual, la cual, habitó primero, en tu abuela, Loira, y en tu madre, que ha llegado, a mi, a mi. Gracias.